Realmente, un poco frustrante para mí, después de haber tenido ese tremendo año que fue mi mejor año en profesional. Más frustrante porque después del año me lesionó. Y fue un poquito más frustrante cuando llegué a Spring Training, que tuve la pequeña infección en el pie, que atrasó lo que era el proceso de mi recuperación. La información actualmente, después que termine aquí, habrá con ustedes, tengo un meeting con él y vamos a hablar, a ver cómo me va a utilizar. Yo soy de ese tipo de pelotero que se siente cómodo donde quiera que lo pongan. Ya yo me acostumbré a lo que hago. No es que un día voy a estar bien en una posición y al otro día en otra. Ya todas las posiciones son igual para mí. Hola, ¿qué tal? Les saluda a Tino Padrino. Les invito a que sigan disfrutando de mi nuevo tema, Baila, junto a Víctor y Zach. Dale play. Me gusta verte, esto es azura.